Máximo ya trae el apellido y la máscara, la máscara siempre nos da traiciones y traiciones, se supone que los maricones somos nosotros y la máscara sale más maricón Máximo ya no necesita de ellos, ahora necesita de alguien que lo apoye como yo, que somos la mejor pareja exótica de la actualidad No le campeó, no campeón en Acapulco hace unas semanas, si la gente ya quería vernos juntos, nos habíamos enfrentado pero la gente nos quería juntos ahorita lo he estado cobijando yo sé que él no necesita mucho de mi ayuda pero siempre los dan traiciones y traiciones y vamos a ser honestos un Alvarado nunca anda solo, pero siempre está en un desmadre todos ellos, ya lo sabe la gente, ya Máximo se tiene que separar de ahí, el apellido ya lo tiene nadie se lo va a quitar, pero él ya no necesita de los Alvarado Han hecho una gran dupla, pero lo decías también arriba del cuadrilátero, pueden llegar también grandes sorpresas, claro que sí estamos demostrando que los exóticos no estaban estancados, estamos dando un paso, están viendo la gente que ya hay exóticos campeones de tercera y de parejas, que no nomás son rellenos ahora somos los que marcamos la diferencia porque traemos estilos diferentes a todos los demás y ahora somos la pareja exótica de la actualidad y del momento la recepción del público la gente nos recibió, yo la verdad no pensé que nos fuera a recibir así pero yo ya lo tenía en mente yo vine la vez pasada a la función y vi que la máscara lo había traicionado y ahora ya se siente ingobernable pero reciclado, porque ya son reciclados los ingobernables originales ya no están entonces yo presentía y vine a apoyar a Máximo porque sabía que le iban a hacer una mala jugada la gente nos recibió como nunca Máximo lo sentí muy confiado conmigo yo me siento confiado al lado de él y yo siento que podemos hacer una super dupla para la gente gracias a ustedes